Las finanzas, la economía, los mercados, mercados en perspectiva. Manuel Somoza, buenos días. Mayra, muy buenos días. Quiero saludarte. Igualmente. ¿Cómo va? ¿Cómo termina la semana, Manuel? Mira, está terminando francamente bien. Ayer lo más relevante en México fue que se dieron a conocer las minutas del Banco Central. Esto quiere decir que ayer se reveló la discusión adentro del Banco de México que hubo en la última Junta de Política Monetaria. Y era muy importante para nosotros conocer el contenido de esas discusiones porque sabíamos que el Consejo es de cinco personas, estaba dividido. Algunos miembros pensaban que se debería de subir la tasa de interés en México antes de que lo hicieran los Estados Unidos y otros miembros preferían hacerlo hasta después. En fin, la conclusión al final de la discusión fue que únicamente se subiría la tasa en México antes de que lo hiciera Estados Unidos si perdiéramos el ancla que tenemos en la inflación. Sin embargo, este escenario es muy remoto. La inflación está bien anclada, es muy baja, va a seguir siendo negativa todavía en alguna parte del año y entonces por ahí no vemos que se vayan a mover las tasas. La conclusión, estas se empezarían a mover hasta después de que Estados Unidos hiciera lo propio. Así es. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Bueno, pues el peso tuvo también una buena semana y llegó a tocar en algún momento dado del jueves y del miércoles hasta los 15.19. Está abriendo hoy en 15.31. Está en el rango que nosotros nos esperábamos. Debemos de tener hoy una jornada más tranquila si es que algo no sucede afuera. ¿Qué puede suceder afuera? Bueno, que es el aburridísimo tema de Grecia, ¿no? Estamos jugando al gato y al ratón. Exacto. La impresión que tenemos nosotros es que eventualmente Grecia tendría que salir de la unión monetaria. Sin embargo, a corto plazo yo creo que lo que van a jugar es a patear el bote, le van a dar alguna salida para que tengan un respiro los próximos tres o cuatro meses y ahí vamos a seguir teniendo el temita de Grecia, molestando a los mercados a cada rato, ¿no? Como un patrón. Eso es lo que tenemos. Como un patrón, Manuel, exactamente. Hemos estado viendo esta sistemática manera que están teniendo para manejar la deuda griega. Así que, pues bien, te agradecemos. Vamos a continuar con ustedes de manera específica y puntual a través de arroba.ci, somos a Musi, para ver la información que lancen durante el día y, pues, para estar en contacto directo, Manuel. Te agradecemos mucho. Maeda, yo a ti y que tengas un bonito fin de semana. Gracias. Igualmente, Manuel. Gracias. Hasta luego.